hola amigos gracias por visitar mi canal hace unos días colgué un vídeo sobre una pinza de fugas de la marca fluke esta concretamente y bueno pues con este mismo esquema que podéis ver aquí en pantalla hicimos unas pruebas para ver qué precisión tenía la pinza medir unos pocos miliamperios pues bien me ha llegado otra pinza de fugas que adquirí también de segunda mano son son muy caras no me puedo permitir el lujo de andar comprando cada dos por tres pinzas de este tipo pero bueno me arriesgué adquirí dos pretendía o pretendo quedarme con la que mejor me mida en aquí en las pruebas y bueno esta es de la marca kyoritsu no sé si se pronuncia así o no y bueno parece que igual no tiene tantos decimales como la fluke pero por lo menos tiene un filtro pasa bajos que la fluke no tiene entonces pues bueno vuelvo a repetiros el esquema que tengo aquí montado tengo un transformador para convertir la corriente de 230 voltios que tengo en casa en unos quiero recordar que son unos 28 voltios que tiene de salida los hago pasar por aquella bombilla que lo que está haciendo es de resistencia resistencia y pura no y a continuación e intercalado el multímetro de fluke al cual no tengo calibrado desde hace un tiempo pero por otras referencias con otros aparatos y tal creo creo que está midiendo bastante bien y lo vamos a utilizar de referencia y a continuación pues vamos a intercalar la pinza de kyoritsu si es que se pronuncia así y vamos a ver el resultado por comparación con el fluke vamos allá lo ponemos en la escala no ya está ya está puesto la más pequeña la de 400 miliamperios espero que podáis ver ahí bien y vamos allá dejarme que con una mano no soy capaz vamos allá a intercalar y bueno el fluke nos está marcando que tenemos 2.09 2.1 miliamperios y la pinza kyoritsu nos indica 2.0 se podrá ver bien mira 2.1 2.0 2.1 o sea que yo creo que está marcando exactamente lo mismo que el fluke a mí me encanta la precisión o la sensibilidad que tienen estas pinzas para medir estas corrientes tan tan ridículas bueno pues como también intercalado aquí esta pequeña resistencia creo que tiene por lo que he notado unos 12k para reducir más todavía la corriente que pasa para llegar a esos 2 miliamperios voy a poner ahora la pinza del fluke antes de la resistencia y nos va a dar un valor un poquito más alto ahora mismo vuelvo bien ya he pinchado la la sonda del fluke antes de la resistencia ahora nos dará un valor mayor tenemos 47,7 miliamperios 47,7 y aquí la pinza nos marca 46,3 ya no está tan ajustada pero bueno no son 47 son 46,2 bueno a mí a mí la verdad es que me vale más o menos igual para mi nivel de exigencia bueno he dispuesto a este esquema que estáis viendo aquí que vamos lo que estoy provocando es el consumo de la aspiradora que estáis escuchando de fondo es bastante ruidosa y bueno pues tenemos aquí en el fluke un consumo de 2,9 varía y va variando con el tiempo tenemos ahora 2.91 amperios de consumo y si metemos la pinza de kyoritzu en la escala de 4 amperios que debería de llegar para cubrir 3 amperios pues resulta que nos da esto 2,73 cuando el fluke marca 2,90 y aquí 2,73 resulta curioso ha ocurrido lo mismo que con la pinza de fluke es curioso que para medir ya amperios en amperios enteros no miliamperios amperios enteros resulta mejor medir con una pinza normal incluida esta de la marca kaiwex y como podéis ver si la introduzco me marca 2,92 cuando aquí hay 2,91 los bienvenidos a mi canal una vez más bueno hace poco publiqué un vídeo sobre la precisión a la hora de medir de estas dos pinzas de fugas una de la marca fluke y otra de la marca kyoritzu bien no sé si se pronuncia así correctamente pero bueno había dispuesto ya os había explicado este pequeño circuito para conseguir unas corrientes muy pequeñas de 1 2 miliamperios y por cuál de las dos pinzas se aproximaba más a la realidad a la hora de medir pequeñas cantidades de miliamperios pues bien he vuelto a hacer el montaje he vuelto a conseguir como estaréis viendo aquí en el fluke que utilizamos de referencia puesto que bueno tiene contacto directo y es de muy buena precisión vemos que tenemos 2.0 miliamperios ya el resto de números yo creo que ya está de más en la práctica no sé si sobra o no para mí sí con decir 2.0 debería de llegarnos ya en cuestión de miliamperios y bueno pues cuando tenemos 2.0 la pinza fluke nos marca bueno varía 2.000 a veces se ponen 199 como estaréis viendo ahí vamos 22 miliamperios cuasi perfectos y la pinza de kyoritzu nos marca 2,1 en su escala más pequeña de 400 miliamperios yo creo que también está bastante bien pero es cierto que se aproxima más la de fluke por muy poquita cosa para mí despreciable pero si se si se acerca más en este caso esta pinza que la de fluke no tiene un filtro pasa bajos pero en este caso si pulsamos dicho filtro conseguimos pues los 2.0 miliamperios yo creo que no deberían de ser necesarios en este tipo de circuito un filtro pasa bajos pero este es el resultado 2.0 y 2.0 también si le quito el filtro pasa bajos pasamos de 2.0 se lo quitaré conseguiré a 2.1 vamos que están bastante bien las dos vosotros decidir con los que daríais de las dos bueno en esta comparativa entre fluke y kyoritzu si bien en la anterior prueba ganaba por los pelos por los pelines la pinza de fluke hay que decir más cosas yo si cambio aquí de posición esta pinza antes o después de la resistencia conseguimos unos cuantos miliamperios más en este caso 47 miliamperios 47,4 bueno andamos ahí con 47,4 miliamperios pues bien la pinza de kyoritzu en la escala de 400 miliamperios que es amplia nos marca 46,1 miliamperios como podéis ver ahí no acierta de pleno pero bueno está bastante bien 46,1 pero tenemos un problemita la pinza de fluke se va de valor no es capaz de medir tantos miliamperios y hay que saltar a la siguiente escala que es la cala de la escala de amperios la cual pues bueno le llega hasta los 60 amperios lo veréis por ahí anotado pero claro con una escala tan grande de 60 amperios la pinza de fluke nos está diciendo que ahora están circulando 90 de 90 a 100 miliamperios lo podéis ver ahí de 90 a veces cambia a 100 miliamperios cuando la realidad dice que solamente hay 47 entonces en ese sentido por goleada aquí sí que hay diferencia le gana la kyoritzu así que dato a tener en cuenta así que nada más esto es un vídeo muy rapidito amigos un saludo gracias por visitar mi canal si lo consideráis necesario ya sabéis pulsáis el like y os suscribís al canal hasta el próximo vídeo amigos saludos pasarlo bien y 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